No sé qué se pasa en tu mente Ya no voy a intentar decir raro Y descubrir que no importa Eso no va a cambiar a que nadie Me ha hecho sentir lo que tú Que ya no me importa si me quieres Que no importa si alguna vez me quisiste Igual cuando no voy a vivir Cuando no me cerraran los ojos No quiero más porque que veo es a ti Recuerdo que a veces pienso que olvidaras Sería mejor Pero mis sueños saben a ti Y no existe un sabor mejor No dejo de sentirte aquí No dejo de amarte Perdóname mi amor Cuando te veo siento fuego en mi interior Serán tus ojitos que son tan hermosos como un sol Si tú supieras lo que palpita el corazón Decirte mi amor Cuando te dé mi corazón Es que aunque esté mal te voy a llorar Hasta que quieras yo no voy a pensarlo más No sé si algún día vas a escuchar esa canción No sé si aún te acuerdas de mí Pero si algún día sientes frío que estoy Y si no te pido perdón No encontré fuerza para olvidar Y creo que es porque a veces pienso Que al llegar la noche hoy No sé si aún te pido perdón Y mi sueño sé para ti Y es que no existe un sabor mejor No dejo de sentirte aquí No dejo de amarte Perdóname mi amor Cuando te veo siento fuego en mi interior Serán tus ojitos que son tan hermosos como un sol Si tú supieras lo que palpita el corazón Todavía se enciende mi amor Cuando te veo en mi corazón Cuando te veo en mi corazón Y es que aunque esté mal te voy a esperar Hasta que quieras yo no voy a pensarlo más Hoy el video sería mejor Gracias Gracias